Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 41 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League, el West Ham, Bullying Ground, nos enfrentamos a los Jordys, a las hurracas, con el debut de Johnstowns, nuestro central llegado del Everton, uno de los fichajes más caros en la historia del club, 28 millones 500 mil euros y estamos saludando ahí a los árbitros invisibles, cuántos hombres invisibles hay en este juego, Sebastián Corcha, Johnstowns, Mark Bartra, Aaron Creswell, Mark Noble, Correntín Tolizó, Manuel Encini, Thorgen Hazard, Hakan Chalanoglu, Mitch y Batsuegi son nuestro once inicial, obviamente con Anthony López, tres de ellos son nuevas incorporaciones al once inicial, ojo con este partido porque al Newcastle parece que le va a interesar Sebastián Corcha, nuestro lateral por derecha, llegado del Lille, del Lille iba a ser el que llegó del Lille es Correntín Tolizó, del Los Lille también a Anthony López, pero bueno, vean en la primera jugada del partido, Hakan Chalanoglu, déjame hablar, Hakan, déjame hablar, tremendo cañonazo de Hakan Chalanoglu y se estrena en la Barclays Premier League, el turco, tremendo cañonazo, tremendo bombazo, ven, sacampoca, te lo haces, tremendo remate de Chalanoglu, demostrando cuánta feneza, cuánta fuerza tiene de esa pierna, su primer gol en la Barclays Premier League y adelanta al West Ham, siguiente jugada, tiro de esquina, Manu Lanzini lo cobra, quien remate es John Stones, pero es desviado por Chancel Benbaa y eso se verá, otro tiro de esquina, así lo celebra Chancel Benbaa, el ex-Underlecht es según, si no me falla a mí, recuerdo mi memoria porque eso no lo anoté, es de la República Democrática del Congo, Manu Lanzini con el tiro de esquina que va a rematar, Michi Batsuegi, pero el árbitro de jeta penal, hubo mano en el área, sí señor penal, que hace penales, Michi Batsuegi era el que estaba más cercano, es el que está luchando por ser uno de los máximos goleadores de la temporada, y con tremendo balazo, nada que hacer para Ron Robert Ziller, el arquero alemano, el arquero germano, sustituyendo a Tim Krul, y así lo celebra el West Ham, gol de Michi Batsuegi, Batsman, no, no voy a poner siempre la canción de Batsman, tampoco quiero arruinar tanto ese chiste, si es por si es malo, yo lo sé, es una de las gracias, una de las gracias de clase de deportes y de mi persona, tener esa clase de chistes malos que espero que a más de uno les divierta, ¿no? Carlos, de verdad estás bien, estás tomando medicina, medicamento, algo por el estilo, siguiente jugada, Thorgan Hazard con Manu Lanzini, que cree en sí mismo, remata desde ahí, pero muy bien, Ziller otra vez a la tajada tremendo, lo del arquero germano, estamos en pleno mercado de fichajes de verano, todos los jugadores obviamente quieren sacar a relucir todo a su arsenal, toda la capacidad futbolística que tienen, como aquí lo intenta hacer Thorgan Hazard, el pase que le pone infiltrado a mí. Bueno, es que seguramente Michi dijo, bueno, 3-0 tampoco hay que abusar, ¿no? Estamos en pleno mercado, hay muchas ofertas, una de ellas es por Iñaki Williams de Laston Villa, la estamos analizando, nos falta el delantero, nos falta cubrir el puesto de medio centro ofensivo, enganche el 10, sustituto de Hakan Shalanolu, también el sustituto si se va Iñaki Williams, probablemente traerá una estrella en el mediocampo izquierdo, todo eso lo estaremos atendiendo en este mismo episodio porque ustedes pueden ver al final del mercado de fichajes, vean a Alexandre Pato con el Newcastle, Carlos estás contento de que el Chelsea probablemente firme al Chelsea, digo, que el Chelsea firme al Chelsea, que el Chelsea firme a Alexandre Pato, no, definitivamente no, y menos con Charlie Austin en el mercado, 4 millones de libras esterlinas, que increíble, ¿no? Que increíble es el mercado de fichajes, es una de las cosas por las que amamos el fútbol, que por cierto ya se estrenó con el gol de la victoria al Manchester United, West Ham contra Portsmouth, me hubiera gustado que este partido fuera de visitante, de verdad, me hubiera encantado que este partido fuera de visitante, pero es en Bolling Ground, el equipo número B a escena, el debut de Sam Byram, el estreno de Jordan Thompson con el primer equipo en un partido oficial y los demás ya los conocen, también está Donnell Henry, pero porque Winston Reed está lesionado, Sam Byram, que en la realidad tuvo un partidazo contra el Manchester City, mucho futuro, prácticamente que Carl Jenkinson se vaya despidiendo del puesto titular, si no es que del equipo en general, Sam Byram, esperemos que también sea un tremendo lateral por derecha en este modo, Carrera por algo se trajo, y vean hablando de Sam Byram, Diego Poyet, Harrison Reed, este Sam Byram, vean a Sam Byram dejando atrás a los rivales, el lateral por derecha, el premate, pero el travesaño le dice que no a Sam, vean el control de Matt Jarvis. Ojo con este partido, tremendo, tremendo lo de Matt Jarvis, tremendo lo de Sam Byram, que se quiere ganar su puesto titular, si es que se va a Sebastián Corchato, para decirle indicar que él será el titular, si se queda tendrá que luchar por esa titularidad, Iñaki Williams recibiendo en tres cuartos de cancha, retrasando con Harrison Reed, Harrison Reed la pisa, Iñaki Williams con el pase para Adam Armstrong, Armstrong, con un poderoso remate de fuera del área, y golazo de Adam Armstrong, así lo celebra, el que será nuestro segundo delantero, llegue quien llegue, bueno si llega Gonzalo Higuaín, alguien por el estilo, seguramente será retrasado a la tercera posición, vean el balazo, por eso Adam Armstrong, por eso no quiero traer a un tipo Gonzalo Higuaín, algo así como algunos de ustedes decían en la sección de comentarios, una decisión complicadísima, complicadísima, desde que inicié mi carrera en YouTube, aquí ya no, va a pasar prácticamente nada, esta es la última jugada, vean aquí muy bien a Adam Armstrong, el remate y el palo, esto fue lo más peligroso ya del partido, si en algún momento en mi carrera que inicié YouTube era complicado atender los comentarios de las personas en un video, el pasado que la última vez que revisé tenía como 600 comentarios, todos con propuestas, todos con nombres diferentes, es muy difícil cumplir sus expectativas, ¿cómo? ¿qué hago yo? Leo todos y cada uno de ellos, ya sea en mi celular o en la misma computadora, los leo todos y cada uno, intento hacer el análisis desde lo futbolístico, desde el estilo del jugador, el estilo de la historia, el estilo del equipo, mi estilo de juego, todos esos aspectos y muchos más, y obviamente intentar atender a las necesidades o el deseo de la gran mayoría, intento hacer los fichajes necesarios, muchos decían, y Mauro Icardi, muchos decían Gonzalo Higuaín, por cierto a Mauro Icardi lo intenté fichar pero me lo ganó el Barcelona, así es, Diego Costa, Mats Hummels, Adrián y Mauro Icardi ficharon con el Barcelona en este modo carrera, por ejemplo también Gareth Bale se fue al Bayern Múnich, Oscar al Valencia, ¿qué otro fichaje así loco has? Hubo Lucas Moura también al Bayern Múnich, hubo muchísimos fichajes muy locos en este modo carrera, Jan Sommer se fue al Olympique de Lyon, eso sí me gustó que fichas ahí al portero titular de ese equipo y lo sustituyen con Jan Sommer en este caso, creo que es una muy buena idea del FIFA, pero por ejemplo eso de Mauro Icardi sí estuvo muy loco, que repito, no me hubiera gustado tanto ficharle por lo mismo que yo creo que él tendría que ser titular indiscutible ni al Gonzalo y Pipa y Wayne, aunque sí decía hay que traer a un delantero estrella, pero creo que Mitch y Batsuegi puede serlo, y si no siempre habrá otros mercados, son cinco o seis temporadas. Tenemos esta oferta de 12 millones de euros del Newcastle, ya les decía que se interesó muchos en Twitter, porque obviamente publiqué esta imagen en Twitter, donde les ponía esta propuesta de Sebastián Corcha, me dijeron, Carlos, no la aceptes, bueno, fue como 40%, no la aceptes, y el otro 60% fue, acéptala, guión, pide una contraoferta, así que me fui con la gran mayoría, pide una contraoferta, ok, 15 millones de euros, 15 millones de euros, y por cierto, por eso ya está negociándose, vemos que sale Sam Barham de titular con el primer equipo, porque la gente de Sebastián Corcha está charlando con dirigentes, con la directiva del Newcastle, nosotros nos enfrentamos al recién ascendido Fulham, otro derby londinense más en la Barclays Premier League, es el Fulham, que vemos que no ficharon prácticamente a nadie para esta nueva etapa en la Barclays Premier League, está bien, como gusten, Manu Lanzini haciendo show de sus habilidades, Michi Batsuegi dejando atrás con su velocidad, porque sí, Michi Batsuegi también cuando quiere arranca, y es una locomotora, pero muy buena la tajada de Martin Stekelenburg, el arquero holandés ex Southampton estuvo cedido, o está cedido esta temporada, tiro de esquina, ¿quién lo cobra? Manu Lanzini, nuestro cobrador de tiros de esquina, al menos por el sector de la derecha, remate John Stones nuevamente, pero nuevamente pasa centímetros, John Stones quiere un gol, John Stones quiere anotar gol, el nuevo delantero central, la pareja central es Mark Bartra, John Stones, me encanta cómo suena esa pareja de centrales, siguiente jugada Mark Noble, encuentra Michi Batsuegi de espaldas al arco, vean cómo Michi Batsuegi pasa de todos, y gol de Michi Batsuegi, que sigue anotando goles en la Barclays Premier League, sigue on fire desde la temporada pasada, Michi viene ahí entre todos, no le hagan eso a Michi Batsuegi, por favor, que te va a hacer esto, seguramente gol de Michi, su tercer gol en la temporada, el equipo cada vez luce mejor, y aún no se termina el mercado de fichajes, contra golpe del West Ham United, Hakan Chalanoulu con Manu Lanzini, el turco con el argentino, el argentino con el turco, pero muy bien Martínez Chekelemburg, se termina el partido 1 a 0, y es obvio que debemos reforzar el equipo, antes de que se termine el mercado, y así que en pleno, en pleno final de transferencias, faltando tan solo 10 horas, West Ham United, Carlos Reynoso con los teléfonos en mano, buscando a los jugadores, muchos de ellos ya en mismo Londres, negociando con el club, algunos con otros clubes, obviamente hay muchísimos clubes aquí en Inglaterra, muchísimos fichajes están dando, a diestra y siniestra, por ejemplo Antoine Griezmann fichó con el Chelsea, atención con ese fichaje, ojalá se diera en la realidad, Antoine Griezmann ficha con el Chelsea, y nosotros vamos a estar buscando jugadores, ¿a quién vamos a buscar? El primero de ellos, puede ser un fichaje problemático, es un jugador que es problemático, pero que Carlos Reynoso intentará calmarlo, y aprovechar lo mejor de este talentosísimo jugador, de 30 años en esta realidad, West Hamística, llega del OJC Niza, o OGS Niza, no sé cómo se pronuncia, pero del Niza, Jaten Benarfa, regresa a la Barclays Premier League, medio por derecha, que también puede jugar por la izquierda, puede jugar como delantero central, o puede jugar como 10, tenemos un jugador polifuncional, les digo, un crack, un capo con el balón en los pies, es tremendo, Jaten Benarfa, viene a aportar experiencia, y si va a ser algo problemático, ya lo decía, pero Carlos Reynoso tendrá que tratar con ello, y también llega proveniente de Liverpool, un delantero, bueno, no es un delantero, es un mediocampista ofensivo, que también puede jugar por los costados, que a mí me atrae muchísimo, y va a venir detrás de Jajan, Chalanoglu, Adam, la lana, proveniente de Liverpool, pero eso no es todo, leales youtuberos, ustedes pidieron un delantero estrella, que pudiera venir desde la banca, o pelear por un puesto titular, que conozca la Barclays Premier League, y yo se los traigo, Carlos Reynoso, trae al Javier, el Chicharito Hernández, hasta golpeando todo lo que hay en mi cuarto, Javier Hernández, regresa a la Barclays Premier League, bienvenido Chicharito, es hora de tu revancha, el fútbol da revanchas, y Carlos Reynoso, trae a un mexicano al equipo, 29 años, 81 de valoración, Javier Hernández, viene a aportar experiencia, viene a aportar toda la garra, que tiene este jugador, si hay una palabra, que mejor defina a Javier Hernández, es garra, entrega, lucha, amor, por el deporte, y Javier Hernández, se incorpora al West Ham United, junto a Adam Lalana, y Jatemben Arfa, a tres jugadores experimentados, de muchísima calidad, que vienen a aportar muchísimo, al cuadro joven, que tenemos aquí, tenemos al tridente Hazard, Chalanolu, Lanzini, detrás de ellos, Barker, que es más joven que todos ellos, Barker, Adam Lalana, y Jatemben Arfa, y se pueden estar rotando, que es lo que me encanta de este equipo, lo que estamos haciendo ahí, así luce el informe de plantilla, con los nuevos fichajes, y ya pueden ver las estadísticas, cómo se comienzan a acumular, ahí está Jatemben Arfa, ahí está Adam Lalana, ahí está Javier Hernández, y vean el resumen de nuestros fichajes, Anthony López, Sam Byram, por cierto, si se fue Sebastián, Corchan Newcastle, nos igualaron la oferta, Sam Byram, también trajimos a John Stones, traemos a Jacán Chalanolu, traemos a Jatemben Arfa, Adam Lalana, y Javier, el Chicharito Hernández, Reynoso lo prometió, Reynoso cumplió, llegaron los fichajes, bomba, llegaron estrellas mundiales, Jacán Chalanolu, hija del Chicharito Hernández, que se entienden desde el Bayer, y Leverkusen, esta pinta, para hacer una gran temporada, vamos por todo, léale, youtuberos, eso es Toño, por este video, muchas gracias, por todos sus comentarios, en todos y cada uno, los videos, por todo su apoyo, de verdad, muchísimas gracias, espero disfruten muchísimo, esta tercera temporada, y todas las demás series, y videos, en el canal de Cases Deportes, que los hago con mucho amor, mucho aprecio, mucho cariño, para que ustedes disfruten, aprendan, entretengan, fútbol, otros deportes, es la función principal, de Cases Deportes, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar entre los de todas las actividades del canal, y poder contactarme de forma más directa, y no olviden comer frutas y verduras, West Ham United, vamos por todo, ahí nos hablemos.